hola bienvenidos soy mario marín y soy product manager en pc componente en este vídeo vamos vamos a tratar de explicar las funciones del product owner las funciones muchas veces difíciles de definir y según el contexto en el que te encuentres en tu empresa pero básicamente nos ceñiremos a las funciones tal y como la recoge la guía de scrum en una en una primera primera fase el product owner lo que lo que trata de hacer es recoger las peticiones e ideas nuevos cambios en cualquier cosa que queramos desarrollar de unos stakeholders que podrían ser propios componentes de compañeros de otros departamentos en nuevas ideas que vienen de dirección o cualquier otra necesidad que hayamos detectado que el cliente necesita para eso la manera de recogerlo y donde se plasma realmente las necesidades son en las que llamamos historias de usuario que es una historia de usuario una historia de usuario es un caso de uso un ítem de negocio una funcionalidad si queremos verlo así sea realmente muchas historias de usuario al final definirán un producto un producto en este en este diagrama podemos ver que los stakeholders han tenido una idea se presenta con una bombilla en este caso y esa bombilla nos dice por ejemplo queremos desarrollar una un blog para presentar nuestra evolución de de la marca a lo largo de los años por hacer branding por ejemplo entonces el producto debería de recoger todas esas necesidades de cada una de las necesidades que tendría este blog y hacerla en pequeños ítems en pequeñas historias de usuario definiendo cada uno de ellos por ejemplo debe de filtrar por categorías cada uno de los post del artículo cada post debe de poder comentarse cada post debe de poder valorarse cada una de esas funcionalidades independientes son lo que llamaríamos la historia de usuario otra nueva funcionalidad u otra funcionalidad sería una vez recogidas todas esas historias de usuario todas esas funcionalidades que quiero que tenga mi producto sería priorizar una frente a otra y quiere decir esto nuestro blog por seguir un poco el ejemplo finalmente puede tener incluso un un sistema que vaya contándote o que te vaya leyendo ese post y que el usuario pueda escucharlo pero tiene sentido en la primera versión del blog que escuche porque realmente el desarrollo de esa funcionalidad quizás no nos interese a priori porque el objetivo el objetivo del que perseguimos es informar al usuario de una etapa del branding o de un artículo concreto realmente esa funcionalidad podríamos dejarla para más adelante con lo cual aquí el productor debe de priorizar y organizar y organizar ese backlog de productos esos ítems esos ítems para que salgan las funcionalidades que más interesan salgan las primeras y dejando para futuras iteraciones las que quizás no aporten tanto valor por aquí tenemos dos conceptos claves priorizar y organizar podríamos hablar sobre priorización diferentes técnicas diferentes formas de priorizar y en base a priorización organizar cuáles irían antes o después otra de las tareas del productor es explicar cada uno de estos ítems porque si ya es bien es cierto que hemos recogido esas necesidades del cliente que nos han transmitido los stakeholders no es menos importante que el equipo de desarrollo conozca o interiorice exactamente lo que tiene que hacer por ejemplo por supuesto del equipo del dep team developer team deben de conocer y interiorizar cada cosa que vamos a hacer por eso en el backlog tenemos que estar siempre pendientes de si alguien necesita algún tipo de información extra o ampliación o corrección resolver dudas y estar siempre presente para para cualquier cosa otra de las cosas que que construyo tengo un montón de funcionalidades como hablábamos podemos llegar desde la primera desde escribir un post comentarlo valorarlo categorizarlo o que los sistemas que no que nos lean que nos traduzcan ese texto a voz pero qué es lo que queremos sacar antes al mercado sólo que se llama un producto mínimo viable para eso también necesitaremos estudiar varias técnicas técnicas y un montón de técnicas diferentes para sacar el mínimo viable y este el mínimo viable entendiéndose como el producto mínimo que mi cliente necesita o que por el que estaría dispuesto a pagar en la última funcionalidad sería mejor la última función de productor perdón sería establecer los criterios de aceptación para precisamente validar esas funcionalidades que al final habíamos escrito en un producto barlos y que al final el equipo de desarrollo tendría que acometer para sacar mi producto mínimo viable esos criterios de aceptación pueden llegar a ser muy muy extensos o muy concretos o muy profundos según según las especificaciones que queramos que queramos escribir el equipo de desarrollo acordará contigo la mejor forma para que para que las historias de usuarios sean válidas para que eso es lo que esperaba ser y no otra cosa y aquí es donde hemos resumido brevemente ya digo cada cosa tiene mucha más profundidad pero resumimos brevemente lo que serían las funciones principales de un producto hasta aquí este vídeo sobre qué es un producto espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede al curso en openwebinars